bueno a ponerle este valor tal vez has cambiado en esta parte de aquí y a lo mejor no sé vale entonces en teoría tiene que funcionar o sea este dijésemos la densidad se puede controlar desde aquí tú lo que has hecho es colocarle un noise para darle ruido entonces esto sería control t esto fuera sería una textura no hice y un converter color ram de alfa sería color color a la densidad y fac a fac vale entonces esto sería que si le bajas de aquí sería la textura no se ve bien ah bueno el v depende también si tiene su v o es sobre el objeto al ser sobre el objeto si ahora sí a mí me sale bien o sea lo que se ve en la pantalla lo que se verá luego en el render no es eso lo que se veía ah vale en el viewport se ve de una forma sin embargo la niebla no se aprecia en este caso es un plano o es un cubo si es un plano no es un cubo no lo veo bien es un cubo y no se aprecia no sé no sé no sé no sé no sé Demasiado duro Quiero bajar un poco Bueno, no sé Yo creo que sí que sale bien ¿No? ¿Dices? Cycles Claro, esto en Ibi Volumen No va a funcionar Pues no sé Debería funcionar No sé Esto en el render Ahora está haciendo el render de antes Pero sí que funciona ¿No? Tal vez el world A lo mejor Cambiar el world por un color negro Un color blanco Eso le afectará al render Y luego también Si le tienes puesta alguna imagen Ibi Tal vez pueda ser esto El ambiente Si le pones un color La niebla se verá del color también Le aguanto nada más Le aguanto nada más Yoh No sé Hora Lo que tiene que ser Si le pones No sé Si le pones